El transbordador Atlantis se acopló el 10 de julio a la Estación Espacial Internacional, la ISS. Dos días después, dos astronautas iniciaron la última caminata espacial de la era de los transbordadores estadounidenses. El objetivo de esta última salida orbital es la recuperación de una bomba de amonía coabediada del laboratorio orbital y el traslado de esta pieza al compartimiento de carga del transbordador para llevarla a la Tierra. La pareja de astronautas también instalará en la parte exterior del laboratorio un experimento con un módulo robótico de recarga de combustible. Este proyecto conjunto de Estados Unidos y Canadá busca poner a prueba tecnologías para la reparación y recarga de combustible en satélites en el espacio. Este tipo de expedición orbital suele ser realizada por astronautas de la nave visitante, pero esta vez estuvo a cargo de los miembros del equipo de la ISS y la tripulación del Atlantis, formada por cuatro astronautas estadounidenses, tres hombres y una mujer, dio apoyo a la salida. La NASA tiene previsto que el Atlantis vuelva al Centro Espacial Kennedy el 21 de julio, antes de que salga el Sol.